¿Qué es lo que se hace para formar un equipo? Muchos jugadores del propio deporte. Pero formar el equipo implica entender lo que es un equipo, que es lo más difícil. En general se tiende a creer que un equipo es la suma de grandes jugadores, en el mejor de los casos, o de buenos jugadores. Y no es así. Justamente la característica del equipo es que tenga un objetivo, obviamente, que tenga un método, un modo de jugar en este caso. Pero lo que define son los roles. O sea, si uno compara un grupo de chicos jugando al fútbol, no juegan al fútbol, juegan a la pelota, si son chiquitos. O sea, van todos atrás de la pelota. Y el método de juego es, la agarro y hasta que no me la sacan, la tengo yo. Así juegan los chiquitos. Si un papá quiere empezar a ser entrador de fútbol, dice, bueno, a ver, ¿cómo armamos un equipo de esto? Y lo primero que hace es decirle, ustedes juegan atrás, ustedes juegan en el medio, ustedes juegan adelante. En orden. Y ahí empieza el problema. Que uno le dice, vos jugás atrás. No, yo quiero jugar, yo tengo la camiseta de Messi, quiero jugar adelante. Y dice, no, vos jugás atrás porque adelante hay otro que es mejor que vos. Y él dice, ¿cómo? Mi mamá me dijo, yo soy el mejor en todo. Y tu mamá te mintió. No, hay que explicarle que la mamá le mintió por amor diciendo lo que todo es. No, no, hay otro que es mejor atrás, adelante. Y después hay que darle su método. No la podés tener hasta que la perdés. Pásala. ¿Y a quién? ¿Y cómo? Y ahí se empieza a armar un equipo. Entonces, cuando uno empieza a dar roles, viene el tema de la complementariedad. O sea, la pregunta que uno siempre se hace es para hablar algo de fútbol. ¿10 Maradona y un buen arquero es el mejor equipo posible? No. ¿Cuál es el mejor equipo posible? ¿Cuál es el mejor equipo posible?